Hola, bienvenidos a este su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lachmitilla y me siento muy honrada de que ustedes estén acá. En este canal encontrarán lecturas que inspirarán su mente y motivarán su corazón. Les agradezco que se suscriban a este canal activando la campanita y que si disfrutan de las narraciones que han estado escuchando o que están a punto de escuchar por primera vez, recuerden darle like a cada vídeo con audio. De esta manera ustedes dan a conocer a YouTube que el contenido de este espacio es algo que vale la pena. Continuamos con el libro Mujeres que corren con los lobos de la autora Clarisa Píncola Estés. Pónganse cómodos y déjenles Leo. Sin embargo, hay en el interior de la psique otros hipócritas que también intentan menospreciar o manchar lo nuevo. En el proceso femenino de aprendizaje de lo subterráneo está demostrado que cuando alguien ha dado a luz algo hermoso en la psique, surge también algo desagradable aunque solo sea por un instante, algo que está celoso, que carece de comprensión o muestra de desdén. El hijo recién nacido será menospreciado, calificado de feo y condenado por uno o varios persistentes antagonistas. El nacimiento de lo nuevo da lugar a complejos, la madre negativa y el padre negativo y otras criaturas negativas que surgen de la tierra removida de la psique e intentan, en el mejor de los casos, criticar severamente el nuevo orden y, en peor, desanimar a la mujer y a su nueva criatura, idea, vida o sueño. En el mismo argumento de los antiguos padres, Crono, Urano y también Zeus, que siempre querían devorar o desterrar a sus vástagos por temor a que los desbancaran. En términos junguianos, esta fuerza destructiva se llamaría complejo, una serie organizada de sentimientos e ideas de la psique de la que el ego no es consciente, lo cual permite que consigan imponernos más o menos su dominio. En el medio psicoanalítico, el antídoto es la conciencia de las propias debilidades y cualidades, de tal manera que el complejo no pueda actuar por su cuenta. En términos freudianos, esta fuerza destructiva se consideraría emanada del id, un oscuro, indefinido, pero infinito territorio psíquico en el que, diseminados como desperdicios y cegados por la falta de luz, viven, olvidados y reprimidos, todos los deseos, las ideas y acciones y los impulsos repugnantes. En este medio psicoanalítico, la resolución se alcanza recordando los pensamientos y los impulsos vergonzosos, haciéndolos aflorar a la conciencia, describiéndolos, nombrándolos y catalogándolos con el fin de arrancarles la fuerza. En algunos cuentos islandeses, la mágica fuerza destructiva de la psique es a veces Brak, el hombre de hielo. En un antiguo cuento se comete un asesinato perfecto. Brak, el hombre de hielo, mata a una mujer humana que no corresponde a su amor. La mata con un témpano en forma de daga. El témpano, lo mismo que el hombre, se derrite bajo el sol del nuevo día y no queda ninguna arma con que acusar al asesino. Y tampoco queda nada del asesino. La oscura figura del hombre de hielo del mundo de la imaginación posee la misma misteriosa mística de la aparición, desaparición que envuelve los complejos de la psique humana y el mismo modus operandi que el demonio del cuento de la doncella manca. Por eso, la figura del demonio resulta tan desconcertante para las mujeres en su proceso de iniciación. Como el hombre de hielo aparece como llovido del cielo, comete el asesinato y después desaparece y se vuelve sin dejar el menor rastro. Este cuento, sin embargo, nos ofrece una valiosa clave. Si crees que has perdido tu misión o tu vitalidad, si te sientes confusa o ligeramente perdida, busca al demonio, busca al que tiene emboscadas espirituales en el interior de tu psique. Si no lo ves, no lo oyes o no logras sorprenderlo con las manos en la masa. Ten por cierto que está actuando y, por encima de todo, permanece despierta por muy cansada que estés, por mucho sueño que tengas y por mucho que quieras cerrar los ojos a la verdadera tarea que tienes que cumplir. En la realidad, cuando una mujer tiene un complejo demoníaco, eso es exactamente lo que ocurre. Va caminando, le van bien las cosas, se ocupa de sus asuntos y, de repente, ¡zas! Aparece el demonio y todo su trabajo pierde la energía. Empieza a flojear, tose, sigue tosiendo y, al final, se desploma en el suelo. Lo que podríamos denominar complejo demoníaco utiliza las voces del ego, ataca la propia creatividad, las propias ideas y los propios sueños. En el cuento, ridiculiza o menosvalora la experiencia femenina del mundo exterior y del mundo subterráneo, tratando de separar la natural conjuction entre lo racional y lo misterioso. El demonio miente y dice que la permanencia de la mujer en el mundo subterráneo ha producido una bestia cuando, en realidad, ha producido un precioso niño. Los distintos santos que en sus escritos afirmaban haber luchado por conservar la fe en Dios, tras haber sido tentados durante toda la noche por el demonio que les quemaba los oídos con palabras encaminadas a debilitar su determinación y que había estado a punto de arrancarle los globos oculares con horribles apariciones mientras arrastraba su alma sobre fragmentos de vidrio. Se referían, precisamente, a este fenómeno de la súbita aparición del demonio. El propósito de esta emboscada psíquica es el de hacerte perder la fe no solo a ti, sino también a la cuidadosa y delicada tarea que estás llevando a cabo en el inconsciente. Hace falta una fe muy grande para seguir adelante en tales circunstancias, pero tenemos que hacerlo y lo hacemos. El rey, la reina y la madre del rey, todos los elementos de la psique, tiran a una misma dirección. En nuestra dirección y, por consiguiente, nosotras tenemos que perseverar con ellos. En estos momentos ya estamos casi en la recta final. Sería lamentable y doloroso que ahora abandonáramos la carrera. El rey de nuestra psique es muy valiente. No se vendrá abajo al recibir el primer golpe. No se encogerá dominando por el odio y el afán de castigar tal como espera el demonio. El rey, que tanto ama a su esposa, se espanta al recibir el mensaje cambiado, pero envía un mensaje de respuesta diciendo que cuiden de la reina y de su hijo en su ausencia. Es la prueba de nuestra certidumbre interior. ¿Pueden dos fuerzas permanecer unidas, aunque una de ellas se considere adobominable y despreciable? ¿Puede una de ellas respaldar a la otra, ocurra lo que ocurra? ¿Es posible mantener la unión, aunque siempre con denuedo las semillas de la deuda? Hasta ahora, la respuesta es que sí. La prueba acerca de si podrá haber un matrimonio de amor duradero entre el mundo subterráneo salvaje y la psique terrenal se está superando espléndidamente bien. En su camino de regreso al castillo, el mensajero vuelve a caer dormido junto al río y el demonio cambia el mensaje por otro que dice, matada la reina. Aquí el depredador espera que la psique se polarice y se mate ella misma, rechazando todo un aspecto de sí misma. El más trascendental, el recién despertado, el de la mujer sabia. La madre del rey se horroriza al recibir el mensaje e intercambia con el rey varios mensajes y en cada uno de ellos intenta aclarar lo que ha dicho el otro hasta que al final el demonio cambia el mensaje del rey por otro que dice, matada la reina y arrancadle los ojos y la lengua como prueba de lo que ha muerto. Ya tenemos a una doncella manca, es decir, sin capacidad para decir las cosas de este mundo, pues el demonio ordenó que le cortaran las manos. Ahora exige otra amputación, quiere que se quede sin el habla verdadera y sin la vista verdadera. A pesar de tratarse nada menos que del demonio, lo que exige nos hace dudar enormemente pues lo que él quiere que ocurra es precisamente el regreso de las conductas que han oprimido a las mujeres desde tiempos inmemoriales. Quiere que la doncella obedezca estos mandamientos. No veas la vida tal como es, no comprendas los ciclos de la vida y la muerte, no te esfuerces por ver realizado tus anhelos, no hables de todas estas cosas salvajes. La vieja madre salvaje simboliza en la madre del rey la que se enoja ante la orden del demonio y dice, esto ya es demasiado y se niega a cumplirla. En el transcurso de la tarea de iniciación de las mujeres de la psique, esta dice, eso es demasiado, no puedo ni quiero tolerarlo. Y entonces la psique, gracias a su experiencia espiritual en este proceso de iniciación en la resistencia, empieza a actuar con más astucia. La vieja madre salvaje hubiera podido recogerse las faldas, mandar ensillar un tronco de caballo y ponerse en camino hasta encontrar a su hijo y preguntarle qué locura se había apoderado de él para que quisiera matar a su encantadora reina y a su hijo recién nacido. Pero no lo hace. En su lugar, siguiendo la consagración de la tradición, envía a la joven en proceso de iniciación a otro simbólico lugar de iniciación, los bosques. En algunos ritos, el lugar de la iniciación era una cueva o el pie de una montaña, pero en el mundo subterráneo, donde abunda el simbolismo de los árboles, suele ser un bosque. Tratemos de comprender lo que eso significa. Enviar a la doncella a otro lugar de iniciación hubiera sido lo más natural en cualquier caso, aunque el demonio no hubiera aparecido y cambiado los mensajes. En el descenso, a varios lugares de iniciación, uno detrás de otro y todos con sus lecciones y consuelos correspondientes. Se podría decir que el demonio se encarga prácticamente de que sintamos la necesidad de levantarnos y pasar al siguiente. Recordemos que hay un periodo natural después del parto en el que la mujer se considera un ser del mundo subterráneo. Se la cubre con el polvo de allá abajo y se la lava con su agua tras haber penetrado en el misterio de la vida y la muerte, el dolor y la alegría, en el transcurso del alumbramiento. Por consiguiente, durante algún tiempo la mujer no es de aquí, sino que está todavía allí. La doncella es como una puerpeta que se levanta de la silla de alumbramiento del mundo subterráneo en la que ha dado a luz nuevas ideas, una nueva visión del mundo. Ahora está cubierta con un velo, le da el pecho a su hijo y sigue adelante. En la versión de la doncella manca de los hermanos Grimm, el recién nacido es un varón y se llama desconsolado, pero en las religiones de las diosas, el hijo espiritual nacido de la unión de la mujer y el rey del mundo subterráneo se llamaba gozo. Aquí aparece en el terreno otra beta de la antigua religión. Después del nacimiento del nuevo yo de la doncella, la madre del rey envía a la joven reina a otra prolongada iniciación que, tal como veremos más adelante, le enseñará los ciclos definitivos de la vida femenina. La vieja madre salvaje imparte a la doncella una doble bendición. Ata el hijo a su pecho rebosante de leche para que el yo hijo se pueda alimentar y que ocurra lo que ocurra. Después, siguiendo la tradición de los antiguos cultos de las diosas, la envuelve en unos velos que son la prenda que viste la diosa cuando emprende una sagrada peregrinación y no desea que le reconozcan o la distraigan de su propósito. En muchas esculturas y muchos bajos relieves de Grecia se muestra la que se iniciaba en los ritos helucinios, cubierta por unos velos a los que, a la espera siguiente, era la fase de la iniciación. ¿Qué significa el símbolo del velo? Indica la diferencia entre el ocultamiento y el disfraz. Se refiere a la necesidad de ser discretas y reservadas para no revelar la propia naturaleza misteriosa y a la necesidad de conservar el eros y el misterium de la naturaleza salvaje. A veces nos cuesta conservar la nueva energía vital en el interior del Cristo de la transformación del tiempo suficiente para que obtengamos algún beneficio. Nos las tenemos que guardar toda para nosotras sin darla al primero que nos la pida o a cualquier inspiración repentina que tengamos, pensando que es bueno inclinar el Cristo y verter el tesoro de nuestra riqueza espiritual en la boca de otras personas o directamente el suelo. La colocación de un velo sobre algo aumenta el efecto y el sentimiento. Eso lo saben muy bien todas las mujeres. Mi abuela solía utilizar la frase tapar el cuenco con un velo. Quería decir colocar un lienzo blanco sobre un cuenco de masa para que subiera el pan. El velo de la masa del pan y el velo de la psique sirven para lo mismo. En el alma de la mujer que efectúa el descenso se produce una intensa fermentación. El hecho de encontrarse detrás del velo intensifica la perspicacia mística. Por detrás del velo todos los seres humanos parecen ser brumosos. Todos los acontecimientos y todos los objetos tienen el color de un amanecer o de un sueño. En los años 60 las mujeres se cubrían con el velo de su cabello. Se lo dejaban crecer muy largo, se lo planchaban y lo llevaban como una cortina para cubrirse el rostro. Como si el mundo estuviera demasiado abierto y desnudo, como si su cabello pudiera aislar y proteger su delicado yo. En Oriente Medio hay una danza de los velos y las modernas mujeres musulmanas se siguen cubriendo con el velo. La babushka de la Europa Oriental y los rebosos que lucen en las cabezas de las mujeres de Centroamérica y en Sudamérica son también vestigios del velo. Las mujeres malayas lucen habitualmente velo y lo mismo hacen las mujeres africanas. Mientras contempla el mundo empecé a comprenderme un poco más de las mujeres modernas que no llevaban velo. Pues el hecho de ser una mujer libre y llevar velo a voluntad es conservar el poder de la mujer misteriosa. La contemplación de una mujer velada es una experiencia muy profunda. Una vez contemplé un espectáculo que me ha mantenido cautivada del hechizo del velo para siempre. Mi prima Eva preparándose para su noche de bodas. Yo que tenía unos ocho años de edad estaba sentada sobre su maleta con el florendo tocado infantil ya torcido una de mis ajorcas en las pantorrillas y la otra ya tragada en el zapato. Primero se puso un largo vestido de raso blanco con 40 botoncitos forrados de raso en la espalda y después unos largos guantes de raso blanco con 10 botones forrados de raso cada uno. A continuación se cubrió el bello rostro y los hombres hombros con un velo de que llegaba hasta el suelo. Mi tía Terés ahuecó el velo a su alrededor pidiéndole a Dios en voz baja que todo le saliera bien. Mi tío Sebastién se detuvo en el umbral boquiabierto de asombro pues Eva ya no era un ser mortal era una diosa. Por detrás del velo sus ojos parecían de plata y su cabello resplandecía como si estuviera cuajando de estrellas mientras que su boca semejaba una rosa flor. Se pertenecía solo a sí misma, contenida y poderosa, inalcanzable pero en la justa medida. Algunos dicen que el imen es el velo, otros afirman que el velo es la ilusión y nadie se equivoca. Curiosamente aunque el velo se haya utilizado para ocultar a la conscupiscencia de los demás, la propia belleza es también una de las armas de la femen fatal. Lucir un velo de determinado tipo en determinado momento ante un amante determinado y con un aspecto determinado equivale a irradiar un intenso y nobuloso erotismo capaz de cortar la respiración. En la psicología femenina el velo es un símbolo de la capacidad de las mujeres de adoptar cualquier presencia o esencia que deseen. Hay en la mujer cubierta por un velo una sorprendente luminosidad. Su aspecto intimida hasta tal punto a todos los que se cruzan con ella que estos no tienen más remedio que detenerse en seco y su presencia los impresiona hasta el extremo que necesariamente la tienen que dejar en paz. La doncella del cuento se cubre con un velo para emprender su viaje y por consiguiente es intocable. Nadie se atrevería a levantarle el velo sin su permiso. Después de toda la prepotencia del demonio, está protegida una vez más. Las mujeres también pasan por esta transformación. Cuando están cubiertas por el velo, las personas sensatas se guardan mucho de invadir su espacio psíquico. Por lo tanto, después de todos los falsos mensajes que se han recibido en la psique e incluso durante el exilio, nosotras también estamos protegidas por una cierta sabiduría superior, una rica y nutritiva soledad nacida de nuestra relación con la vieja madre salvaje. Estamos nuevamente en camino, pero protegidas de todo peligro. El hecho de llevar el velo nos señala como seres pertenecientes a la mujer salvaje. Somos suyas y, a pesar de no ser inalcanzables, nos mantenemos en cierto modo apartadas de la total inmersión en la vida del mundo exterior. Las diversiones del mundo de arriba no nos deslumbran. Vamos en busca de un lugar, de la patria del inconsciente, de la misma manera que se dice de los árboles frutales en flor, que lucen unos preciosos velos. Nosotras y la doncella somos ahora unos manzanos floridos que andan en busca del bosque al que pertenecen. La matanza de la cierva era antiguamente un rito de revitalización que solía prescindir una anciana como por ejemplo la madre del rey, pues esta era la conocedora oficial de todos los ciclos de la vida y la muerte. El sacrificio de la cierva era un antiguo rito desintado de libertad de la dulce pero exuberante energía del animal. Como las mujeres en proceso de descenso, este animal sagrado era un esforzado superviviente de los más fríos y crudos inviernos. Las ciervas se consideraban muy eficientes en la búsqueda de alimento, el alumbramiento y la capacidad de vivir de acuerdo con los ciclos inherentes a la naturaleza. Es probable que las participantes en dichos rituales pertenecían a un clan y que el propósito del sacrificio fuera el de instruir a las iniciadas con las cuestiones relacionadas con la muerte, así como el de infundirle las cualidades de la criatura propia de la dicha. Aquí tenemos una vez más un sacrificio, en realidad una doble rubedo, un sacrificio cruento. Primero tenemos el sacrificio de la cierva, el animal sagrado para la antigua estirpe de la mujer salvaje. La matanza de criaturas es una tarea peligrosa, pues varían clase de entes benéficos y se desplazan disfrazados de animales. El hecho de matar a uno de ellos fuera del ciclo se consideraba perjudicial para el delicado equilibrio de la naturaleza y daba lugar a un castigo de proporciones místicas. Sin embargo, lo más importante era que la criatura sacrificada era una criatura madre, una hembra, símbolo de cuerpo femenino de la sabiduría. Después, consumiendo la carne de aquella criatura y cubriéndose con su pellejo para abrigarse y dejar constancia de la pertenencia al clan, la mujer se convertía en aquella criatura. Se trataba de un ritual sagrado cuyos comienzos se perdían en la noche de los tiempos. Conservar los ojos, las orejas, el hocico, la cornamenta y diversas vísceras equivalía a poseer el poder simbolizado por las distintas funciones, agudeza visual, buen olfato, rapidez de movimiento, fortaleza corporal, el timbre de voz apropiado para llamar a sus congéneres, etc. La segunda rubedo se produce cuando la doncella se separa no sólo de la buena y anciana madre sino también del rey. Es un periodo en el que se nos pide que recordemos que insistamos en tomar el aliento espiritual aunque estemos separadas de la fuerza que nos ha sostenido en el pasado. No podemos permanecer para siempre en el éxtasis de la unión perfecta. En la mayoría de nosotras no es este el camino que se debe seguir. Nuestra misión es más bien la de destetarnos de estas emociones de fuerzas en determinado momento pero conservar la conexión consciente con ellas y pasar a la siguiente tarea. Está comprobado que podemos adquirir una fijación con un aspecto especialmente agradable de la unión psíquica e intentar quedarnos siempre allí mamando de la sagrada teta. Eso no significa que el alimento sea destructivo. Muy al contrario. El alimento es absolutamente esencial para el viaje y en cantidades considerables por cierto. De hecho si este no es suficiente la buscadora pierde la energía. Se suma en la depresión y se convierte en un simple susurro. Pero si nos quedamos en nuestro lugar preferido de la psique se puede ser exclusivamente el de la belleza o el del arrobamiento. El proceso de la individualización se reduce a un lento y pesado avance. La verdad es que algún día tenemos que abandonar por lo menos provisionalmente las sagradas fuerzas que habitan en nuestra psique para que pueda producirse la siguiente fase del proceso. Como en el cuento en el que las dos mujeres se despiden con lágrimas en los ojos tenemos que despedirnos de las valiosas fuerzas interiores que tan inestimables ayuda nos han prestado. Después estrechando fuertemente con nuestro pecho nuestro nuevo yo hijo tenemos que echarnos al camino. La doncella ha reanudado la marcha y se dirige hacia el gran bosque confiando en que algo surgirá de aquella inmensa sala de árboles algo capaz de fortalecer el alma. La sexta fase el reino de la mujer salvaje. La joven reina llega al bosque más inmenso y salvaje que jamás en su vida ha visto. No se distingue ningún sendero. Empieza a dar vueltas y se abre camino como puede. Hacia el anochecer el mismo espíritu vestido de blanco que previamente le había ayudado a cruzar el foso la guía hasta un humilde posada regentada por unos amables habitantes del bosque. Una mujer vestida de blanco la invita a entrar y la llama por su nombre. Cuando la joven reina le pregunta cómo es posible que conozca su nombre la mujer vestida de blanco le contesta nosotros los habitantes del bosque estamos al corriente de estas cosas mi reina. Así pues la reina permanece siete años en la posada del bosque y es feliz con la vida que lleva en compañía de su hijo. Poco a poco las manos le vuelven a crecer primero como unas manitas de niña y finalmente como las manos de una mujer adulta. Pese a que este episodio es tratado muy brevemente en el cuento de hecho es el más largo no sólo en cuanto el tiempo transcurrido sino también en relación con el cumplimiento de la tarea. La doncella ha vuelto a vagar sin rumbo y regresa en cierto sentido a casa donde permanece siete años separada así de su esposo eso sí pero viviendo en una experiencia enriquecedora y restauradora. Su penoso estado ha vuelto a despertar la compasión de un espíritu vestido de blanco ahora su espíritu guía que la conduce a este hogar del bosque.